Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, es para mí un gran placer dirigirme a ustedes en el marco de este 19 seminario sobre la protección del patrimonio cultural del Chile, aquí en Santiago. Me gustaría agradecer la amable invitación de la DIVAM para participar en estas jornadas y también agradecer a las autoridades nacionales y locales por su maravillosa acogida. Permítanme presentarme rápidamente. Me llamo Estefan Tefaut. Soy comandante de policía francesa y oficial especializado en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la Secretaría General de la Interpol, a donde trabajo desde más de dos años. Estuve antes a disposición del Ministerio de la Cultura Francesa para ejercer una acción de prevención contra los actos de mala voluntad, especialmente los robos que conciernen el patrimonio. Interpol es una actividad de consejo en seguridad bastante única y que ocupe durante seis años. Interpol es una organización intergubernamental que tiene 190 países miembros. La Secretaría General de la UPC Interpol se sitúa en Lyon, en Francia, y cuenta con aproximadamente 180 oficiales de policía de unas 60 nacionalidades diferentes. En cada país miembro, generalmente en su capital, se encuentra una oficina central nacional, la OCN, que es un organismo nacional. Estas OCN aseguran el enlace entre los Estados miembros y la organización para favorecer la cooperación policial en la lucha contra la delincuencia transnacional. Contrariamente a lo que piensan muchas personas, Interpol no dispone de brigadas internacionales de búsqueda. Los oficiales de policía de la Secretaría General no son competentes para efectuar investigaciones en un país miembro. Y esto solo es una película de los años 60, la que nos refleja la realidad, una realidad que desgraciadamente puede ser menos sexy. Pero, confirmo que esta edición de Interpol está muy difundida entre la población. Aunque los delitos contra los bienes culturales tienen una importancia considerable por los daños que causan al patrimonio cultural de la comunidad, estos, para muchos servicios de policía, no tienen más que una importancia secundaria. La lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, los delitos contra las personas, y más particularmente contra los menores, son sus prioridades. Sin embargo, desde el año 1947, Interpol se ha dedicado particularmente a la lucha contra este tráfico ilícito de bienes culturales. Es evidente que sería muy interesante disponer un panorama de la situación general del tráfico ilícito de bienes culturales. Desgraciadamente, resulta muy difícil tener una idea precisa sobre la importancia de los robos de obras de arte en el mundo, porque las estadísticas nacionales se basan a menudo en las circunstancias del robo, hurto, robo con fuerza en las cosas, robo a mano armada, más que sobre el tipo de objetos robados. Se pueden mencionar algunas grandes características del tráfico ilícito de bienes culturales. Un tráfico principalmente nutrido con robos de objetos muy diferentes cometidos en todo el mundo y en lugares muy barrios. y un tráfico sometido al pedido del mercado del arte con objetos que a menudo alcanzan el mercado lícito más o menos rápidamente. Aquí algunos ejemplos de robos en Chile, en varios sitios patrimoniales, aquí en museos, en lugares de culto, también en viviendas particulares, en otros lugares cualquiera. Y por fin, el saqueo de los sitios arqueológicos y paleontológicos. Los actores de este mercado de arte, que es un mercado internacional, son las casas de subastas, las galerías de arte, los anticuarios y las exposiciones internacionales, y también los mercados de pulgas. Pero si los objetos se hallan también en la Internet, lo que es un gran problema por las razones siguientes. De millones de objetos vendidos cada día. Un control difícil, con un principio del anónimo, una autenticidad sin garantía, ninguna obligación de control, y sobre todo un comercio extraterritorial y un vacío jurídico. En lo que se refiere al saqueo de los sitios arqueológicos o paleontológicos, es un fenómeno que afecta particularmente a América del Sur, y tenemos conocimiento que tales objetos han sido sacallados cuando aparecen en el mercado del arte. Bien. ¿Cuáles son los medios de que dispone la Interpol para luchar de manera eficaz, de la manera la más eficaz posible, contra este tipo de delincuencia? Primero, una amplia y rápida circulación de la información entre los países miembros. Las fuerzas policiales de todo el mundo utilizan el Sistema Mundial de Interpol de Comunicación Policial Protegida, denominado I-24-7, para intercambiar información, coordinar sus actividades y acceder a las bases de datos de la organización. Segunda herramienta, una base de datos de los objetos robados. En 1995, la Secretaría General de Interpol creó una nueva base de datos sobre obras de arte. Se trata de la base de datos que muestra datos escritos e imágenes. La descripción del objeto es sencilla, visual, al alcance de todos los policías. Se trata de una base de datos hecha por policías, para policías, y que está alimentada por las oficinas de Interpol en cada país, las OCN, y con una posibilidad de alimentación por la UNESCO o el ICOM. Pero es muy formal. Esta base de datos, que consta ahora de más de 39.000 objetos, no fue concebida para registrar todos los objetos robados en el mundo, sino solamente aquellos que son perfectamente identificables y que pueden ser de interés para el mercado internacional. Desde el 17 de agosto de 2009, es posible para el público acceder a la base de datos de obras de arte robadas a través de la zona protegida del sitio web de Interpol. El acceso en línea a esta base de datos reemplaza el DVD, obras de arte robadas, que existía antes y es abierto a todos. Aquí, el trámite para acceder a esta base. Es bastante fácil. Hay que ir a nuestro sitio, hay que rellenar un formulario, enviarlo, y después ir aquí y conectar escribiendo su código, su password. A partir de ahora, los vendedores y los compradores pueden difícilmente afirmar que no han tenido la oportunidad de comprobar si el bien que les interesa figura como objeto robado. Pero como esta base de datos no constituye en modo alguna una base de datos completa sobre todas las obras de arte robadas en el mundo, se advirtió a los utilizadores que es solo uno de los archivos razonablemente accesibles al público de conformidad con las recomendaciones del Convenio de Unidroa de 1995, en su artículo 4, que estipula lo siguiente. Para determinar si el poseedor actúa con la diligencia debida, se tendrán en cuenta todas las circunstancias de la adquisición, en particular la calidad de las partes, el precio pagado, la consulta por el poseedor de cualquier registro relativo a los bienes culturales robados razonablemente accesible y cualquier otra información y documentación pertinente que haya podido razonablemente obtener, así como la consulta de organismos a los que podría tener acceso o cualquier otra gestión que una persona razonable habría realizado en las mismas circunstancias. La consulta de nuestra base de datos solo es una de las diligencias que hay que llevar a cabo y el hecho de que una obra de arte no figure en nuestra base de datos no significa que no haya sido robada. Aquí un ejemplo del interés de esta apertura al público con este caso que concierne una pieza vendida en una casa de subastas alemana, una casa de subastas que finalmente comprobó en nuestra base de datos si el objeto estaba robado y lo que era el caso con un robo cometido en 1994 en el Museo de Kabul. Si el acceso para el público constituye una etapa crucial, hay que lamentar no tener más objetos registrados en la base con solo un número de 39.000 por todo el mundo por falta de informaciones enviadas por los países. Hoy, Europa participa por más de la mitad a la alimentación de la base, con más de 28.000 objetos, mientras que en el mismo tiempo, más de 3.500 objetos de América Latina están integrados en la base, lo que corresponde a una aumentación de más de 100% de los registros en la región desde 2001. Se pueden indicar algunas estadísticas con los ejemplos de Argentina, alrededor de 1.000 objetos, Colombia, 300, Ecuador, 500, Chile, 68. No es numeroso. ¿Por qué aquí la policía trabaja bien? Yo pienso que sí. Y en Francia, hay muchos objetos robados. Por eso, ha nacido el proyecto PSICHE con vistas a la modernización de la base de datos de Interpol. El principal objetivo es aumentar el número de los objetos registrados en la base, favoreciendo los intercambios de informaciones a través del recurso a mensajes, formate para los envíos de las OCN y del desarrollo de una herramienta electrónica para ciertos países. A fin de disponer de una base de datos lo más eficiente posible, Interpol pide de integrar lo más rápidamente en la base de datos de la Interpol las informaciones sobre los bienes culturales robados. de establecer y de actualizar los inventarios de las colecciones, y de proporcionar informaciones para que el objeto sea perfectamente identificable, es decir, con una buena descripción y una fotografía de buena calidad. lo que es crucial si queremos esperar recuperar los objetos. Fotografía de buena calidad no como aquí, donde desgraciadamente fue imposible incluir el objeto en nuestra base por falta de calidad de la fotografía. pero a menudo es el caso, y cuando los propietarios privados hacen una denuncia es muy frecente obtener este tipo de fotografía o también esta fotografía y ahí es el péndulo que fue robado y la gente viene con estas fotografías pero no se dan cuenta y aún dicen a la policía por suerte tenía una fotografía del objeto pero se puede preguntar de qué objeto. por otra parte, Interpol recomienda de desarrollar al nivel nacional una base de datos de objetos robados como es el caso en Italia con la base Leonardo o en Francia con la base Trema. Otra herramienta es la organización de conferencias internacionales, seminarios y cursos de capacitación. Cada tres años, la Secretaría General organiza una conferencia internacional en el NIO. Desde 1996, los representantes de las empresas privadas están invitados a las conferencias organizadas por la Interpol porque no es posible luchar con eficacia contra este tráfico ilícito si no hay una cooperación entre todos los sectores afectados. Interpol organiza periódicamente en América del Sur cursos de capacitación para los policías, los aduaneros, magistrados y personal de las instituciones culturales. Así en 2002 en Bogotá, en 2005 en Brasilia, en 2006 en México, en 2008 en La Paz, en 2009 en Lima, el año pasado aquí en Santiago, a donde participé, y más cercano este año en abril en Quito, en Ecuador. El año pasado en Santiago, con un colega de Suiza, y este año en Quito. En este marco de estos cursos, Interpol sugiere particularmente de organizar cursillos de capacitación permanente de todos los actores concernidos, de establecer una buena cooperación entre los ministerios implicados, y de crear unidades de policía especializadas, como aquí en Algeria, o aquí en Chile con la la PDI y la BIDEMA, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, o en Ecuador, con la creación muy reciente de una policía del patrimonio, cuyas oficinas se sitúan dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, lo que es muy interesante para el intercambio de informaciones. y los colegas de Ecuador tienen una capacitación dispensada a estos policiales. Otra herramienta es la cooperación a nivel internacional. La Secretaría General ha firmado acuerdos con la UNESCO en octubre de 1999 con la Organización Mundial de Aduanas en noviembre de 1998 y con el Consejo Internacional del Museo ICOM en abril de 2000. Interpol ha participado activamente en los talleres y reuniones organizados por la UNESCO y el ICOM en los países de la región Ecuador, Perú, Argentina. Se puede también insistir sobre la gran utilidad de las listas rojas de la ICOM como aquella establecida en Colombia en 2002 para los objetos de Latinoamérica. Estas listas rojas, lo saben, describen la tipología de los objetos que son sistemáticamente saqueados durante las excavaciones clandestinas. Interpol, otro ejemplo de cooperación aquí con la UNESCO. Interpol ha elaborado en cooperación con la UNESCO un manual sobre la protección del patrimonio religioso a donde se pueden encontrar consejos para reducir los riesgos de robo en los lugares de culto que son muy vulnerables. En el marco de esta cooperación con la UNESCO, una misión en Egipto estuvo organizada al principio de mayo de 2011 después de la revolución para evaluar los riesgos de robos en algunos museos del Cairo y sitios arqueológicos y establecer recomendaciones para afrontar a los delincuentes. No sé si se ve aquí la evolución del yacimiento arqueológico con Huacos, la aparición de Huacos después de la revolución. Y es un ejemplo de todos los problemas de riesgos con los países en crisis, en guerra como la Siria, Tunisia, Malí, por el momento. Interpol recomienda a los países de adoptar leyes específicas para proteger el patrimonio cultural de firmar los convenios internacionales Convención de la UNESCO de 1970, Convención de Unidroa, Convención de la AIA de 1954, Convención de la UNESCO de 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático. Internet. El 5 de julio del año 2000, la Secretaría General creó una página internet accesible al público. Esta página incluye especialmente robos, aquí la página, la dirección del sitio. Esta página incluye especialmente robos importantes, como aquí en 2008, en Saúl Polo. El 5 de julio del año 2000. Alertas específicas que concernen los riesgos en Libia al momento de la guerra. Llamada a testigos para tratar de reconocer al ladrón. Objetos culturales robados en Irak y Afganistán. Objetos culturales robados en Irak y Afganistán. Una lista de objetos descubiertos durante allanamientos efectuados por la policía que busca a los propietarios legítimos. Y también se pueden hallar las preguntas más frecuentes y las respuestas a las mismas. Otra herramienta es un poster, un poster de obras de arte las más buscadas. Publicamos dos veces al año un poster incluyendo las obras de arte más buscadas. Es la única publicación en papel que Interpol ha conservado hasta ahora para las obras de arte robadas. En una ocasión especial, la posibilidad de publicar un poster, como aquí, con el robo muy espectacular que ocurrió durante la noche del 19 al 20 de mayo de 2010, un robo en el Museo de Arte Moderno de París, con la desaparición de cinco obras maestras, un Picasso, un Matisse, Braque, Modigliani y Fernand Léger. Está claro que cuanto más amplia es la difusión de los objetos robados, es más eficaz para hallarlos. Y por fin, una herramienta que voy a desarrollar un poquito, porque es un poquito mi especialidad. Un pericial en el tema de la seguridad del patrimonio. Interpol incita a proteger el patrimonio para reducir los riesgos de robos cuáles son el origen del tráfico y lo alimentan. Los robos alimentan el tráfico. Por eso la seguridad del patrimonio es un tema crucial, pero un tema a menudo descuidado. Y desgraciadamente la actualidad nos recuerda periódicamente que puede ser muy fácil, y no puede ser, es muy fácil, robar una obra de arte en cualquier lugar. Y los hurtos están casi siempre realizados sin gran dificultad, sin medios sofisticados. Aquí el caso del robo en el Museo de Arte de París, moderno de París, un robo realizado con gran facilidad, de noche, por un hombre solo, que rompió una ventana y forzó un candado, aprovechando el mal funcionamiento del dispositivo de alarma. No se puede leer, pero aquí es un periódico de Uruguay, la Nación.com. Es Uruguay, ¿no? No sé, aquí. Sí, un medio argentino, la Nación.com. Es un artículo titulado Polémica en Francia porque parece tan fácil robar en un museo. Pero no es tan fácil en Francia, es lo mismo en muchos países en el mundo. Y hallar en la prensa este tipo de dibujo bastante explícito. El Adorno viene y pide un Picasso. No sé cómo se traduce en español, Choplas o en porté. ¿Para llevar? Sí, para llevar. ¿Qué son los medios necesarios para reducir los riesgos de robos? Primero, adoptar una actitud que tiene en cuenta la seguridad. El historiador griego Tucidid decía que el espesor de un muro solo vale si se tiene la voluntad de defenderlo. La preservación del patrimonio es lo opuesto de la negligencia y al abandono. Interpol incita a privilegiar la presencia humana y las protecciones físicas, eficaces. Pero de preferencia, una presencia humana útil y protecciones físicas eficaces. Ya en 1977, en un excelente libro editado por el Consejo Internacional de Museos y titulado La seguridad en los museos, se podía leer que la vigilancia humana es la base de la seguridad en los museos y que los sistemas mecánicos y electrónicos solo pueden complementarla, pero nunca pueden reemplazarla. Un lugar desocupado y la posibilidad para un individuo de quedarse solo durante un cierto tiempo representan evidentemente un peligro real. Museos y monumentos abiertos para visitas libres, segundas viviendas no ocupadas, iglesias. Y por desgracia, en muchos casos, los lugares están desiertos y por lo tanto deben ir sin supervisión humana. Por eso, es absolutamente necesario recurrir a diferentes medidas que se refieren al funcionamiento y a la organización del sitio. Se pueden adoptar buenas prácticas cuyo fin es contribuir a molestar al delincuente hasta impedirle obrar. Buenas prácticas que a menudo cuestan nada. Por ejemplo, utilizando letreros para comunicarse con los visitantes y mostrando que se tiene en cuenta la seguridad del lugar para disuadir de actuar. O este otro ejemplo, no escribí los códigos sobre la pared. Son dos ejemplos entre mil. No olviden que la meta del juego es que el ladrón no se sienta a gusto para cometer su crimen. Los modos operandi muestran que nuestra delincuencia no es tan sofisticada y que puede ser disuadida fácilmente. Y que utilizan más frecuentemente escaleras que fórmulas uno. Y sobre todo, no aplicando lo que recomienda la policía en Rusia. Aquí es una noticia de la AFP, agencia francesa de prensa, que evoca los robos de iconos en iglesias de Rusia y una solución bastante radical preconizada por la policía en Rusia, es decir, armar el clero con mitralleta. Y no creo que antes de dar una mitralleta a los curas hay formas más pacíficas en cuenta para combatir los robos. En cuanto a las protecciones físicas, concierne la fachada del edificio hasta el objeto. Durante el día es absolutamente esencial evitar que un individuo tome un objeto con demasiada facilidad. Y yo quiero insistir aquí con fuerza sobre una cosa, la manera de colgar las pinturas en los museos. A menudo es totalmente inaceptable. Muchos hurtos ocurren o por lo menos se cometen fácilmente porque los cuadros están colgados con un simple clavo como sus cuadros en su casa. Y después robos de este tipo, los responsables a menudo se defienden diciendo que no tienen los presupuestos para la seguridad. Esto es inadmisible. Cuando se sabe que hay medios de enganche que cuestan casi nada. Esto, por ejemplo. Y la lucha contra el tráfico ilícito empieza con esta herramienta que puede impedir un robo fácil. Hay que tener conciencia de esto. Por eso esto es inadmisible cuando se ve que hay medios de enganche y que cuestan casi nada. En cuanto a la videovilegancia, hacer su apología es muy peligroso y, al contrario, puede ser contraproducente y perjudicial para la seguridad de los sitios. La presencia de cámaras, como aquí en este museo, puede dar la impresión de que todo está bajo control y que nada puede ocurrir. Esto puede inducir una pérdida fatal de vigilancia como a menudo es el caso. Entonces, se descuida la protección física más simple, más básica, sabiendo que las cámaras están presentes. Esta fotografía es el ejemplo de lo que no es normal. Yo prefiero una buena protección física sin ninguna cámara. Parece evidente, para mí. Para ustedes también, imagino. Pero esto se ve a menudo. Hay que interesarse a una de las reflexiones sacadas de un número de la revista Museum de la UNESCO, publicada en 1964 y dedicada a la protección de los museos contra el robo. La experiencia ha mostrado, desgraciadamente, que el desconocimiento de las reglas de la lógica, por no decir del simple sentido común, es frecuentemente, mucho más que la falta de medios materiales o financieros, la causa de los más graves errores en materia de seguridad. Para concluir, aparece que la prevención es una faceta crucial de la protección del patrimonio cultural. Saben que solo recuperamos alrededor del 10% de los objetos robados. Alrededor. La concientización y la sensibilización a todos los niveles son cruciales y la mejor protección es conocer y comunicar sobre el patrimonio, realizando campanas de información de muy diversos modos y educando a la población, incluso he empezado en las escuelas. Y para finir, asistir a este tipo de redacción de la población con esta maravillosa cadena humana para proteger el Museo del Cairo contra los ladrones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Después. Después. Muchas gracias. 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 Si tienen preguntas pueden plantearlas, no hay problema, levanten su mano, si tienen escritas sus preguntas pueden hacerlas ahora, si no las planteamos después durante la mesa de conversación ¿Preguntas? Debo decodificar, denme un segundito Hay dos preguntas ¿Me escucha bien? Si podemos darle un poquito de volumen para que escuche ahí en la testera La pregunta dice Uno de los grandes factores de robos de obras patrimoniales a través de la historia es por medio de valija diplomática comillas ¿Que se puede o se está haciendo para evitar este delito? Sí Es verdad que hay casos de robos con las valizas diplomáticas pero decir que es una mayoría de los robos es porque es es un poquito la la pregunta no es el caso son casos excepcionales ocurren ocurren sí pero no es la mayoría y en cuanto a a las medidas para para impedir este modo de de actuar no sé hay que yo voy a reflexionar no sé sí es difícil yo puedo yo puedo hacer un paralelismo con los con los robos en interno por ejemplo en una biblioteca en una es un problema de 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 y es muy difícil luchar contra este este problema de porque los diplomáticos normalmente son gente que no son no están sospechosos y hay una confianza natural como en los museos por el personal los curadores por eso es muy difícil luchar contra esto no sé hay que sensibilizar no sé quizás aquí hay personas que tienen la respuesta me interesa Antonio tú tienes una sí, es un problema diplomático es muy difícil pero es muy difícil es muy difícil disculpen es difícil generar sanciones es difícil no, las sanciones no, las sanciones no no, no es una cuestión de sanciones porque si se ocurrió un caso como esto vamos a recuperar la hora no, es el problema de no ver lo que pasa por la baliza diplomática sí 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 Antonio perdón que me cuelen esta fiesta pero la verdad es que es una respuesta difícil de dar porque es un hay yo efectivamente dos cuestiones que son las que está anticipando Estefano la primera es una cuestión diplomática cuando alguien le cogen en una aduana y resulta que es un diplomático y lleva pues un guaco lleva objetos de arte que no debiera llevar está infringiendo una obligación con su país de origen solo cabe la respuesta disciplinaria respecto de su país de origen porque los diplomáticos tienen una exención de sometimiento a la jurisdicción de los estados punto de partida por lo tanto cuando alguien le cogen en la aduana lo único que puede hacer el estado es comunicarlo al estado que manda al diplomático para que le sancione lógicamente el diplomático lo primero que hará es antes que me sancionen voy a dejar esto aquí ahí se me ha caído quédenselo ustedes desde el punto de vista aduanero es una cuestión de control en la comunidad andina por ejemplo en el marco de la decisión 588 tienen un establecimiento de un sistema de información a los diplomáticos en el cual les sugieren ya de entrada a los diplomáticos que entran en el espacio de la comunidad andina precisamente que tienen la obligación y el deber de no llevarse objetos a su salida lo cual en principio saben pero bueno no está de más recordárselo y por lo tanto es una cuestión de un sistema adecuado de control aduanero del cual no están exentos los diplomáticos es decir usted tiene que pasar por el control como los demás otra cosa es que luego no le juzguemos y por otro lado es un problema de disciplina pero el estado que ve en su frontera no puede detener al diplomático y esa es un poco la situación se puede concluir que se apela a la ética pública del funcionario diplomático a la de todos en realidad segunda pregunta dice en la mayoría de los países americanos está prohibida la exportación de bienes culturales especialmente arqueológicos la mayoría de las casas de subastas como complemento de la pregunta la mayoría de las casas de subastas funcionan en Francia ¿cómo actúa Interpol en Francia cuando un país denuncia que su patrimonio está siendo vendido por una casa de subastas francesa? En cuanto al caso francés no es el mejor ejemplo de actuar y en Francia la UCN de Interpol es el rol de un oficio de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que se llama el OCBC y yo sé que mis colegas policiales del OCBC cuando hay un caso como esto no actúan si no hay denuncia si no hay un caso penal no van a no van a actuar tienen una posición un poco radical y por eso se pasa como así en Francia eso es sí eso es porque quieren una denuncia y es evidente que cuando el objeto viene de un saqueo arqueológico no puede no puede ser no puede ser sí no puede ser muchísimas gracias no puede ser ¡Gracias!